Vamos a la primera historia del día, a la primera entrevista, una entrevista muy interesante realmente con Rafael Bielsa, todos lo conocemos, hace poco en la Embajada de Chile, de Canciller, y que también por esas cosas de la vida conoció a Javier Milei cuando trabajaban juntos en la Corporación América. Rafael, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos Nahuel y Tomás. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. No te escucho bien, ¿eh? Te escucho como distorsionada la voz. Ah, bueno, ahí vemos... No, ahí te encuentro mejor, ahí te escucho mejor, que no sé si te acercaste al micrófono. Dale, dale, ahí estamos. Entonces, gracias Rafael por esta comunicación. En principio, bueno, es mucho, pero ¿cómo estás viendo? Fueron recién unos días del gobierno de Milei, pero parecen años por todo lo que llevó adelante. ¿Cómo estás viendo este DNU y la ley Omnius, que es lo más importante de su gobierno hasta ahora? Mira, lo estoy viendo pésimo. Es la muerte, día cotidiana, de todas las cosas que a mí me permiten amar la vida. Y lo digo con absoluta responsabilidad. Todos los días se muere algo de lo que a mí me permite querer estar vivo. Y no lo voy a permitir. No lo voy a permitir en toda la medida de mis fuerzas y tenga que hacer lo que tuviera que hacer. No lo voy a permitir. Así con una, digamos, desprotección de los trabajadores, con una pérdida de los ingresos de los más necesitados, con un desbaratamiento de los más necesitados, con un desbaratamiento de las elementales condiciones para que las pymes puedan trabajar. Son millones de asalariados, de jubilados, de profesionales, pequeños comerciantes. Van a perder y están perdiendo pérdidas en el poder adquisitivo, la supresión de la ley de alquileres, el premio a las empresas de medicina prepara para fijar libremente las cuotas de los asociados, la derogación de las leyes de góndolas, de abastecimiento. No sé, hacia dónde miro, no quiero ser irrespetuoso con la mirada de ustedes, pero en lo que yo pienso, en lo que yo pienso, en mi corazón y cada día lo pienso más. Pensamos igual, pensamos igual. Quédate tranquilo, Rafael. Una vez que ya está planteado este pensamiento y lo que nos genera, y lo que vemos que le puede suceder a nuestro territorio con este DNU, con esta ley que quiere imponer mi ley. ¿Cómo pensás que hay que confrontar esto? Porque, bueno, desde la oposición se está viendo lo mismo que decía antes, recién van unos días del gobierno de mi ley, pero con todo lo que hizo, con todas las medidas que tomó, parecen años realmente. Entonces, lo de los 100 días de dejar gobernar, pareciera que hay que dejarlo de lado y ya ir por otros caminos, ¿no? ¿Cómo estás viendo el rol de la oposición y cómo crees que hay que confrontar todo esto? Mira, a mí me parece que si el viejo sistema, el actual sistema, que hasta ahora tuvo la vista mucho más en su propia agenda, y no en la agenda global, su propia agenda personal o sectorial, y no en la agenda, digamos, de todos los ciudadanos, ¿no? Si ese bloque opositor no se da cuenta de lo que está acá en juego y no lo ata con algunas realidades internacionales, vamos a estar complicados. Entonces, lo primero que yo digo es hay que caracterizar el fenómeno. El fenómeno está mal caracterizado, porque el fenómeno está caracterizado como, digamos, haciendo mucho hincapié en los aspectos, si vos querés, extravagantes del presidente. Y yo creo que la decisión, por ejemplo, la decisión de ayer de irnos de los BRICS, Esa es una decisión extraordinariamente grave de política exterior. Una decisión en la cual yo no veo la utilidad, salvo un acto de servilismo extremo, para quien desalienta el integracionismo, que son los Estados Unidos. Entonces, si nosotros nos vamos separando del resto de la región, abandonando la tradicional neutralidad de la región, nuestro voto permanente por la paz y el diálogo, la descensa del multilateralismo, de los derechos humanos, y desairamos a los países, como se suele decir, like-minded, que se parecen a nosotros, como el país presidido por Lula, Sudáfrica con Ramaphosa, Narendra Modi, la India, Xi Jinping, China, Putin, o Lavrov, Rusia, que eso va mucho más allá, pero mucho más allá, de las excentricidades del candidato. Eso es un alzamiento contra nuestras tradiciones, contra lo mejor de nuestras tradiciones. Un alzamiento liso y llano. Entonces, a mí me parece que la primera cosa que diría es que hay que evitar el riesgo de la caracterización de la persona y poner por encima la caracterización, los hilos comunicantes de la idea, de las ideas. Y luego, me parece que hay que evitar, hay que evitar de todas las maneras posibles, que es el divisionismo. Todo lo que, digamos, pueda lesionar, que estemos unidos, pero unidos de una manera sin fisuras, contra este aluvión de barbarie que se nos ha... que ha llovido sobre la Argentina. Lo que dijo Javier Gerardo durante toda su vida es, en algún sentido, lo que está haciendo. Pero nunca hablamos de cuestiones de minucia, que no son ninguna minucia, que son parte del decreto y parte del proyecto de ley. Esas son cosas nuevas, cosas de sus nuevos compañeros de ruta. Entonces, bueno, por eso te decía, es un fenómeno de una extraordinaria gravedad, va a ir tan lejos como se lo permita la resistencia, y, bueno, yo no estoy dispuesto a permitir esto. Rafael, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Tomás. ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos. Te quería meter también en el tema de los líderes, ¿no?, de esta resistencia. Y ahí se me genera a mí como un debate o una duda, ¿no?, de si en realidad, viste que muchos piden, no sé, no estamos escuchando a Cristina, no estamos escuchando a Massa. Y digo, ¿vos pensás que son las figuras que tienen que aparecer o que tiene que ir por otro lado el liderazgo de una confrontación a todas estas medidas? Mira, yo lo que pienso es lo siguiente. En primer lugar, el liderazgo no se reclama, se concede. Cualquiera que reclame alguna clase de liderazgo es porque no lo tiene. Está evidenciando una falta, una carencia. Entonces, esto en primer lugar. En segundo lugar, a mí me parece que cuando está la barricada siempre uno se para arriba de todo. A lo mejor al menos pensado. Pero se para arriba de toda la barricada. Y ese es el líder. Entonces, a mí me parece que si no estamos escuchando a Cristina o a Sergio es porque no quieren ser escuchados. Y me parece que también nos están diciendo algo con no ser escuchados. En cambio, hay otros actores de la sociedad, como por ejemplo, Juancito Grabois, marcadamente, ¿no? Para decir a alguien marcadamente que sí que se hace escuchar. Entonces, me parece que tampoco hay que esforzar a la gente a que haga lo que no le hacen hacer. Juan puede elegir, bueno, lo sigo o no lo sigo. Esa es una decisión individual. Ahora, lo que está claro es la vocación de combatir y la vocación de liderar que tiene Juan. Lo digo como un ejemplo que es muy notorio, porque arrancó quemando goma del primer día. Metafóricamente con los autos, no con los piquetes, ¿no? O sea que, si por algo no nos tenemos que preocupar, es por la emergencia de un líder. Y además, bueno, es posible que sea algo positivo, que con grandeza los quienes fueron líderes de etapas anteriores, hagan un lugar para que aparezcan nuevas voces. A mí me parece que eso, en algún sentido, es inevitable. Solo la función de mi generación tiene que ser la de ayudar, abrir el camino para que los jóvenes tengan más... La palabra no es más fácil, ¿no? Si no tengan más expedito el camino a perfeccionar su liderazgo. Y Rafael, yendo un poco también, o volviendo, un poco a tu conocimiento personal del presidente, ¿qué son las cosas que vos te esperabas, que vos decías, esto sí iba a pasar y realmente pasó, y cuáles otras las, por ahí, las asocias a sus nuevas amistades? Mirá, a ver, que él es un anarco capitalista, eso es de público y notorio, que es más, yo todo lo que sé de la Escuela Económica Clásica de Viena, lo sé por haberlo escuchado miles de veces hablando juntos, dialogando, y por recomendaciones de libros que él me hizo a mí. Y también yo detecté lo que para mí son inconsistencias, pero a mí no me interesaba evangelizar a Javier Gerardo, sino que me interesaba aprender, así que nunca lo confronté a Javier. Ahora, dicho esto, el tema de la dolarización, su admiración irrestricta y honesta de Sturzenegger, el fastidio por la inutilidad de la política tradicional, todas esas cosas nos pasamos 10 años conversándolas. Y por eso yo creo que él no es un impostor intelectualmente. Yo creo que él es un tipo intelectualmente relativamente honesto. Ahora, también hay que decir, vos no descubrís el fútbol a los 55 años. No te ponés los vaqueros a los 55 años, los jeans. Tampoco te haces político a los 55 años. Entonces hay, no digo un expertise, pero hay una serie de reflejos que tienen que ver con haber tuteado a la política desde la adolescencia. Creo que a todos los que nos interesa la política nos empezó a interesar en la adolescencia. Y bueno, eso él no lo tiene, naturalmente. Se dedicó a otras cosas, a la economía teórica, a tajar para Chacarita, a tener un grupo de rock. Y bueno, y todo eso luego se nota en el desempeño y en el manejo de las situaciones. Y en eso, ¿cómo ves el rol de Mauricio Macri en esto? Porque ahora parece como retirado, pero apoyando. No, no me hagan hablar de la persona más nefasta, negativa, poco apegada a la verdad, con poca utilidad social de la dirigencia global. No, no, no me quiero enojar. Todo lo que venga de ahí está polucionado. Todo, cualquier cosa. ¿Pero lo ves relacionado a este gobierno o no? Y aún más allá de hablar de él. No, no, relacionado, no relacionado, qué sé yo. Algunas cosas Javier Gerardo las escucha y otras, precisamente porque vienen de quien vienen, las rechaza, ¿no? Pero es una persona que cualquier tipo de aporte que haga es un aporte negativo para la patria. Solo es positivo para su finanza y la de sus amigotes. Algunas las escucha, Javier, otras no. Le dijiste Javier Gerardo varias veces. ¿Así lo llamaban? Sí, 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 así lo llamaba. Yo lo llamaba así. ¿Cómo le va, Javier Gerardo? No tiene que charlemos un ratito, estamos a un café. Y así empezábamos las charlas sobre economía clásica de Viena. ¿Diez años me dijiste que trabajaron juntos? Sí, sí, más o menos. Un excelente, excelente calificador de riesgo. De los mejores. Mirá. Que es una rama de una subrama de la economía. Claro. ¿No es Adam Smith, un filósofo de la economía? Un especialista, sí. Ni más, un hiperespecialista. Hiperespecialista. Bueno, qué raro eso, ¿eh? Porque trabajar con alguien, personas como vos que están en la política pueden tranquilamente estar con alguien que después sea presidente. Pero acá era por otro lado. No era una persona, obviamente, creo yo, que vos pensabas ni puede dedicarse más o menos a la política ni menos a ser presidente, ¿no? No, 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 pero entre otras cosas, yo jamás lo pensé, nunca. O sea, nunca lo sospeché. Incluso a veces hoy me parece mentira. Pero había un discurso muy consistente en él de... No, bueno, esas son cosas que le interesan a usted, que es político. A mí la política no me interesa. A mí me interesa la verdad científica. O sea, era un discurso muy consistente de que la política no era su ámbito. Bueno, después las cosas cambiaron y está en su derecho y yo le quiero decir una cosa. No es que le tengo menos afecto del que le tenía cuando hablé por primera vez con él. ¿Me entiendes? Fue mucho tiempo. Yo no soy de los tipos que porque alguien hace algo que a uno le parece muy negativo va a negar el sentimiento. No pertenezco a esa cepa. Lo que sí les digo es que, bueno, es un pensamiento que ahora lo veo puesto en práctica. Ningún país medianamente complejo del mundo, medianamente sofisticado del mundo, lleva adelante estas ideas con éxito. Ninguno. Lo podrán llevar esos pequeños países que son como bancos acuáticos a donde se hacen operaciones ilegales en otras partes del mundo. No la Argentina. Pero bueno, ya llegará tan lejos como les decía antes, llegará tan lejos cuanto no encuentre una resistencia. Es buena esa frase y, Rafael, con eso la verdad que te agradecemos mucho estos minutos aquí en la mañana, el anteúltimo día del año. No, al contrario, el agradecido soy yo. Que la pasen en la medida de lo posible bien y que tengan una linda fiesta del fin de año.